Música Hoy en la sección ECOCLIT Secretaría de Medio Ambiente continúa llevando cultura ambiental no solo en la zona urbana sino en la zona rural Básicamente pues es la tarea de llevar cultura ambiental no solamente al sector urbano sino también al sector rural Estamos terminando con la primera fase de capacitación en los corregimientos del municipio y este fin de semana estuve la oportunidad de asistir a la clausura en el Llanito y en la meseta de San Rafael Con las capacitaciones en los corregimientos se busca ahora formar microempresas a partir del reciclaje Seguirá una nueva fase también para trabajar no solamente cultura ambiental sino que también ver las oportunidades inclusive de negocios que hay a partir del reciclaje Entonces esto me parece muy importante, muy valioso, la gente en la zona rural digamos está ávida de conocimiento, agradece muchísimo lo que se lleva de esta información Se espera continuar llevando cultura ambiental a más veredas y corregimientos aledaños a Barranca Bermeja Música Música